Ella es Anís, la chunga del barrio. Mira qué chula, mira qué chula está. Lista para meterle hostias a la M, ¿no? ¿Qué, Anísito? Mira, mira. Hemos pasado de una gata chula a este gato. Gato. Gatito Claudio. Es el gato Claudio. Buen día, amores. Estamos aquí con Kion. Sí, Fernet, Fernet. Muy importante. Tío, es la primera vez que nos vemos desde hace 1500 años. Sí, por Dios. 1500. Y mola porque nos estamos poniendo al día de cosas. ¡El hijo de puta! ¡El hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué vas a hacer? Y vamos con el primer rato, ¿no? Sí, pero a ver dónde, a ver dónde. A ver, a ver, a ver, a ver, se va a hacer la magia aquí. Vamos, vamos. Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué pasó? Se me cago el pato en el living. ¡Wow, tío! Esto lo tenía yo en el cuarto antes. Claro, ahora usamos el proyector para ver series en la habitación. Ya no para jugar a la Play. ¡Mira, Messi! ¡Messi! Está raro, hijo de puta. ¿Qué? Está raro, hijo de puta. Tú está raro. Ah, ya sí. Y eso, para te dedicas. Ferrecito. Y chachimete. Bien. Toma, boluda. Tienes dos mandos y todo. Pero bueno. ¿Cómo quiere que juguemos? ¡Ja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se acaba de mudar! No tiene sillón. No tiene sillón, pero tiene el A-Play, el de Sora, pedazos de pantalla. Aquí iría el sillón. A ver, lo importante tiene que estar, lo importante le puede faltar. ¿Está entendés? A ver, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Cada uno tiene sus prioridades, chico. Así funciona. Así funciona. ¿Qué hago el la puta? Y pone otro user. ¿Eh? ¿Qué? Otro user. No, ya. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! No, 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 no. ¡Me ríe! ¡Le saqué el voto! ¡Hay que parar! Llevamos toda la tarde, toda la tarde, jugando, esto es la perdición de la vida, perdición de antrópodos, algo que yo no tengo ni puta idea de lo que es, pero bueno, y mi mochila, wey. John. Bueno. No hemos hecho nada con la vida, wey. Si. ¿Si? ¿Cuál es el problema? No, ninguno, ninguno Bueno, sí, ¿qué coño? Hemos hecho algo ¿Sabes qué dicen? Que los que juegan a videojuegos Tienen O sea, tienen una velocidad de reacción más rápida Sí, 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 sí Eso, lo he usado como excusa Mi mamá cuando era chico para jugar más Le decía a mi mamá, voy a tener unos reflejos de la puta madre Mira la abuela como maneja, mira como manejo yo ¿Eh? ¿En serio? Olvídate, la abuela no le da bobo Si la abuela hubiese jugado Olvídate 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 Vete Olvídate Pues sí tío Y nada, yo me voy a ir ya Porque si no Se me van a caer los ojos tío Es que claro Estaban reventados los chavos No daban nada Todo el día Es que esto es como tener ¿Sabes las típicas teles estas que ves en los centros comerciales? Que dices Wala, algún día tendré una tele así Esto en casa, boludo Esto Son las primeras de lobo En fin, que me voy de casa de este señor Mierda ¿Vamos fuera? Oh Oh Honey Honey Yeah Oh Sí He pedido sushi Sushi Uy Esto está desenfocado Enfoca puto Ay He pedido sushi por sorpresa Como la peli de princesa por sorpresa pues con sushi Va de una chica que de repente se da cuenta de que es un salmón crudo Encima de una bola de arroz Lo ha sido toda su vida Pero ella vivía engañada La gente como la veía tan ilusionada Pensando que era una persona no la quería decepcionar Y no le decía nada Pero en realidad todos sabían que era un nigiri de salmón Esto Me voy a callar Eso Así para cuando llegue la señorita Y se encuentra esto chachimente Una cenita Guay Es que como novia bueno Estoy metida en la cama ya Y en plan ya ni Ya ni preámbulos ni nada Estoy en toda la cama Con toda la luz En la retina me está quemando Esto, el alma Creo que lo único que me queda por hacer Es dormir No, yo que sí Ya que estoy aquí Con el alma Me he dicho un ratito a la play Y... Sí, porque no me he dicho bastante Esta tarde con Kios Pero claro, he visto que tenía juegos Que digo, hola, yo solo quiero Me he pillado alguno y he estado jugando Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Ayer Subí el vlog más tarde Yo lo edité por la mañana Y en mi cabeza ya lo había subido O sea, editarlo ya era que lo había subido Pero bueno Se subió un poco tarde Pero espero que me perdonéis Total Que muchas gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo No va a haber ningún susto ni nada Si tenéis los auriculares fuertes Para escucharme Lo agradezco Y podéis dejar un like Porque es súper bienvenido Y nos vemos mañana ¿Cómo voy a chocar yo? Si tengo la... Bueno, con la cara ¿Vale? Os quiero un huevo ¡Choca! ¡Chau! 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 Gracias.